Mi nombre es Julio Navarro, profesor de tiempo completo de la carrera de gastronomía. Actualmente doy materias de administración de alimentos y bebidas y mixología molecular a los de licenciatura. Pues sean todos bienvenidos y esperamos que sea de su agrado este evento. Vamos a iniciar rapidito con lo que es el taller de mixología molecular. La mixología es un término que ha evolucionado a partir de la coctelería, donde ya se usan nuevas técnicas y se le denomina como cocina tecno emocional. Tecno porque estamos utilizando tecnología y estamos vendiendo emociones. ¿Cómo? A través de la degustación de nuevos sabores, texturas y algunas otras formas que podemos gelificar o crear con un líquido. En general el contenido ahorita va a ser, vamos a ver un poquito de antecedentes y concepto. Dos grandes de la cocina molecular y mixología molecular. Texturas y formas que podemos crear dentro de mixología. Aditivos, utensilios más utilizados. Precauciones en el uso de algunos aditivos. Y el sifón, este es el sifón. Creo que las damas que vienen aquí al curso de Rich, ya lo conocen. Vamos a hacer una práctica que se llama hojas o láminas de vodka, utilizando un aditivo que se llama agar agar. Vamos a hacer una práctica de un falso huevo de caviar, utilizando dos aditivos que es un baño de calcic y el alquinato. Una práctica de una espuma, usando el sifón y un cartucho de CO2. También vamos a hacer un espagueti de durazno, o yo creo que como tenemos mucho jugo de naranja, lo vamos a hacer de naranja. Vamos a utilizar una manguerilla, jeringas y agar agar. Bien, iniciamos. Bien, hablando un poquito, la gastronomía molecular o la cocina molecular no es algo nuevo. Es algo que ya viene desde los años 60, 70 y a partir del año 80 ya fue cuando se empezó a difundir más. Y ahorita de nuevo viene el boom. Es una cocina que no ha sido aceptada. Muchos dicen, no, ¿por qué? Porque es la deconstrucción de alguno de los platillos o utilizas químicos y al uno ver químicos cree que nos vamos a morir. Totalmente incierto. Bueno, ahorita ya está validado, está normado a nivel internacional por la Unión Europea. El uso de cada uno de estos productos que ven aquí enfrente, ahorita se los voy a pasar para que los vayan oliendo. Si quieren meter el dedo, pruébenlo, no les va a pasar nada. Hasta menos de que mañana si les pasa, no fue culpa mía. Pásalo por favor para las mesas para que los vayan abriendo. Léanlos para que vean cómo se llaman los productos. Cuélanlos, toquenlos. Reptis, que es a quien se le atribuye. Es un físico francés que se le atribuye la parte medular o pionero de haber evolucionado con estos productos. Estos productos existen hace mucho, pero fue quien se metió con la parte de crear nuevas formas y texturas con estos químicos, con los alimentos. Esta metodología dice de lo que es la mixología o la cocina molecular. Habla de cuatro términos muy importantes que dicen análisis, investigación y técnicas científicas para la elaboración de cócteles. Entonces, aquí hablamos de que vamos a hacer una investigación y vamos a utilizar algún químico. Esto que ven aquí es agar agar. Ahorita vamos a hacer la práctica para que lo vean. Si yo le pongo de más, no me va a salir a mí la forma. Si le pongo de menos, nunca va a gelificar. Entonces, tenemos que hacer prueba y error, prueba y error y seguir haciéndolo. No tengo una alumna que me decía en el salón, profe, pues yo quiero hacer un falso huevo de caviar de miel. Ok, hágalo, le digo yo. Entonces, no tenga miedo, hágalo, equivoquese, pero no le va a salir la primera. ¿Por qué? me dice. Porque en las recetas que vienen en el internet y en los libros, nunca le especifica que debe ser miel de abeja natural. Entonces, nosotros ya lo hicimos, le metimos miel de maple y se nos hizo todo un choquiloso. O sea, nunca se formaron los falsos huevos de caviar. Entonces, no especifica. Ya otro maestro que es investigador de la UTH, nos dice, Chef Julio Matus, que mandó un saludo, que fue quien nos enseñó este curso, y nos dice, hay que hacerlo, pero con miel de abeja natural. Ya ven, si ustedes quieren saber si es natural, agarren la miel, métanla al refrigerador y ya que esté unas dos horas, van a ver que se va a separar el azúcar de lo que es la miel. Si no hay una separación, es miel natural. Si les vendieron buena miel, ¿no? Vamos a manipular estados de la materia para crear sensaciones, texturas y efectos visuales en los cocteles. Así, de esta forma, brindarles una experiencia más interesante a los bebedores. Entonces, lo que nosotros vamos a vender, es a final de cuentas, texturas, sensaciones, nuevas formas, que algunos no la aceptan. Yo todavía la acepto en un 20% a manera de decoración. Yo sigo utilizando, me gusta, la clásica combinada con lo moderno. Entonces, si utilizo un alimento, si utilizo un postre, si utilizo una bebida, me gustaría hacerlo 80% de la forma clásica y el 20% de la forma moderna, que es la forma molecular. Todo esto es aplicado también en la repostería, si quieren hacer un espagueti de frambuesa, de fresa, de mango, de lo que se les antoje, también es aplicable. No nada más, ahorita este taller es únicamente de mixología, pero aplica en todo el área de gastronomía. Esta tendencia, donde inicia, es en Europa, después se propaga por Japón, y después se viene y se asienta aquí en Estados Unidos, en nuestro país vecino, donde los principales precursores son el chef Ferradriá, en lo que es mixología molecular, que es uno de los propietarios de un restaurante muy famoso a nivel internacional, que se llama El Bulli. El Bulli, tú ocupabas alrededor de 3 o 4 años de hacer una reservación, para poder entrar a comer a su restaurante. Otro precursor, se le llama Pazzi Traitinho, curiosamente, también español, él es otro de los precursores, y que se han atrevido a innovar en las bebidas. Ambos tienen una escuela, en lo que es lo molecular, y son reconocidos a nivel internacional. Ahorita nada más viven de sus regalías, de todos los servicios que dan, de su escuela, ya ni trabajan estas personas. Ya viven nada más de su prestigio, y ambos tienen patentados productos, que les pase por ahí, de lo que es de estos productos aditivos. Ambos tienen patentados productos. Ahora, en la mixología, se ve lo siguiente, se ve la deconstrucción, de todo lo que es la bebida. ¿Qué es la deconstrucción? Es decir, como cuando decimos, en una carne, cocemos la carne, y desmenuzamos. Sí, significa que vamos a, dextragmentar totalmente la bebida, y lo vamos a separar. Por ejemplo, el aditivo, el modificador, la base alcohólica, el mixer, que es el de relleno, etcétera. Es lo que se hace ahora, se investiga, y nada más, tomarte la bebida, degustarla, emborracharte, y se acabó. Sino que ahora conozcas, de dónde proviene cada producto, por qué se llama así. ¿Alguien recuerda por qué se llama Bloody Mary? Eso viene desde la época de los reyes. Ella, en contra de su padre, inicia a hacer actos, como para darle la contraria a su padre, en consecuencia de lo que él hacía, cosas negativas contra la gente. Y, curiosamente, esa bebida es la que le daba a beber, en aquellos tiempos. Y es por eso se llama Bloody Mary, se escucha muy bonito, pero significa María la Sangrienta, o María la Sanguinaria. Entonces, esto de la mixología, de eso se trata, de conocer por qué se llama Blue Lagoon, por qué se llama Cuba Libre, la Cuba Libre, o sea, cuando estaba en los tiempos de la guerra. Entonces, ¿por qué surgen esos nombres? Cuando se toman algo ustedes, siempre pregunten, oye, ¿por qué se llama así? Siempre cuando vayan ustedes a un bar, pregunten un alimento, oye, ¿este alimento de dónde viene? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué lo bautizaron así? Ah, porque se me antojó ese día, porque fue el nacimiento de mi hija. O sea, algo les tienen que dar alguna respuesta. Ahora vamos a ver algo muy, muy interesante, y sí, por favor, aquí les robé algunas imágenes, son de mis alumnos de licenciatura. Esto que ven aquí, es un aire frío de limón. Se utiliza un aditivo que se llama lecitina de soya, luego es el batidor de inmersión, y se pone a congelar. Esta fue la presentación final, de decoración o garnitura, de un frozen de Oreo. Esto que está aquí, es un aire de romero, lo hicimos con leche, lecitina de soya, lo congelamos, y lo servimos al final, sobre unas pechugas de pollo. Esto que se ve, aquí es una técnica que se llama gel, o gelé. Utilizamos el agar agar, y ahí se puede gelificar el producto que ustedes quieran. Si quieren remolacha, papa, naranja, frambuesa, lo que a ustedes se les antoje, lo pueden gelificar. Además, si quieren hacer clamato, pimienta, vodka, pueden hacer cubos de un cóctel. ¿Sí? Un Bloody Mary. Esta otra técnica se llama nube de sal, puede ser de limón, o cualquier otro sabor que ustedes gusten. También, utilizamos la lecitina de soya, y lo ponemos con el batidor de inmersión, un tiempo, y empieza a levantar. Se sirve aquí, sobre, al final de la copa, y dura alrededor de unos 5 minutos, puede durar levantado. Acá vemos otra técnica muy común, y la más utilizada, que es la esferificación, y existen dos técnicas, la básica y la inversa. La básica es esto que vemos aquí, ahorita ustedes la van a hacer, van a utilizar el calcic, y van a utilizar el alginato. Esto es un falso huevo de caviar de cerveza, de tecatelay. Esto es yogur, es un ravioli, relleno de almendras, y una hoja de menta. Estos son igual, falsos huevos de caviar, de cualquier sabor, el que ustedes gusten. Y acá, lo que vemos acá, se llama esferificación inversa, con demasiado alcohol, es un mojito, y aquí la técnica es diferente. Tenemos que neutralizar, congelando el producto, y a las 2, 3 horas, meterlos en un baño de alginato, como está aquí, y ya queda, esa cápsula que ven ustedes aquí. Lo montamos en una cachorita, ya lo probamos, y revienta en su boca. Continuamos con las técnicas. Esta es otra técnica, a la cual a mí me gusta mucho, que es la de espumas, y se utiliza, se hace con el uso del sifón. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes para hacer un mousse? Pues con esto lo van a hacer en 20 minutos. Cuando quieran hacer un mousse, si quieren de guayaba, si quieren hacer un mousse de remolacha, de lo que ustedes se les antojo, que lo van a hacer en 20 minutos, con este sifón, y con cartuchos de CO2. Es una de las nuevas innovaciones, y también la creación de esto, y el uso se le atribuye a Ferra Adrià. Aquí hicimos una espuma de aguacate, tengo una fotografía donde lo rompimos, para que vean cómo se le incorporaban las moléculas de aire, y esto quedaba levantado totalmente, lo podemos servir en totopos, lo podemos servir una tortilla de harina, etcétera, pero esto es solamente una espuma, no es un guacamole normal. Este es el sifón. Acá vamos a ver otra técnica, que es el falso espagueti, es un falso espagueti de mango, ustedes ahorita lo van a hacer de naranja y con alcohol, vamos a utilizar el agar agar, y lo vamos a poner de ebullición, dejamos enfriar unos momentos en una manguerilla, en un baño frío de agua, y finalmente las hojas o laminado, también lo vamos a hacer, y se utiliza el agar agar, y van a decir todos, y no veo que salga humo. Hay dos técnicas en las cuales se usa el humo, este es el ahumado, pero ustedes ya vieron el humo líquido, y el acerrín también se le llama, se rinde este para ahumar algún alimento, ya sea un trozo de carne, un marisco, etc. Ahí nosotros ahumamos, aquí al lado pueden ver la imagen, estamos ahumando un whisky, y a este lado, esta fotografía de la bajada de internet, están ahumando un langostino, se lo llevan al comensal, se lo destapan, te gustan los olores, y empiezas a comer. ¿Qué me falta? Yo creo que esto no es lo que todos esperaban, el nitrógeno líquido, el nitrógeno líquido, pues es un producto incoloro, que no tiene sabor, y que está a una temperatura, de menos 195 grados centígrados, este se elabora, a partir de la destilación, del oxígeno líquido, y es un proceso químico, del cual no conozco mucho, nada más es que es el nitrógeno líquido, y que se utiliza para una congelación instantánea, de un producto. Entonces aquí pueden ver las imágenes, hay que tener mucho cuidado, con nitrógeno líquido, porque también su uso excesivo, puede provocar, hasta que le exhipe, que les tengan que sacar el estómago, ya ha habido casos, de niños, que les han dado a probar bebidas, y han tomado exceso, de nitrógeno líquido, y les han tenido que sacar el estómago, y meterles un sustituto de estómago, que es una bolsita. Entonces hay que tener cuidado, porque le quemó toda la parte del esófago, la origen, todo un choclo. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Que es muy caro, yo creo que muy pocas veces lo vamos a utilizar, el nitrógeno líquido. Solamente hay un proveedor, se encuentra en el centro del país, y se tiene que utilizar, bajo un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque es muy, muy, muy explosivo. Vamos a ver unos videos, de sus compañeros de licenciatura. Para que vean, esta es una esferificación inversa. Ese producto que vamos a ver ahí, se llama esfera sorpresa. Quiero que vean rapidito, como el centro queda totalmente líquido. Es la técnica que se utiliza para hacer el mojito. Entonces, ahí lo voy a romper, yo soy el que estoy con el cuchillo ahí. Vamos a romper la esfera, para que vean totalmente líquido el centro. Se alcanzan a ver, se está derramando todo el líquido. Lleva un interior que tiene líquido de fresa, limón. Acá está el limón. El limón no es un producto muy difícil de esferificar, por eso se utiliza la esferificación inversa, neutralizándolo, por ello lo congelamos. Y eso es limón. Ahora vamos a ver un falso huevo de caviar, que hicieron también lo de la incenciatura, fue de naranja. Que muchos, los que no han tenido contacto con estas técnicas, creen que es algo muy difícil, para nada, no es una técnica para nada difícil, solamente que se ocupa de práctica. Se alcanzan a ver cómo le están girando ahí el falso huevo de caviar a los muchachos. Ya los elaboraron, los tienen en una copa, estamos aquí en el bar haciendo la práctica. Bien, sobre sus mesas podrán ver algunos de los utensilios más comunes, van a ver unos poquitos nada más, que se utilizan dentro de la mixología. Son productos diferentes, toquenlos, van a ver por ahí unas manguerillas, van a ver cucharas medidoras que se utilizan en la repostería, van a ver jeringas, como si estuvieran en una farmacia. Sí, van a ver unos goteros, van a ver ginger, que son productos que sí se utilizan normalmente en bar. Y acá pueden ver algunos otros productos. Esto es algo muy básico, y que nunca les debe de faltar, de lo que es la mixología. Nunca lo hagan a tanteo. Siempre pesen el producto. Si el producto dice, dos gramos, pónganle dos. No le pongan de más. Algunos productos no pasa nada, por ejemplo el calcic. Si le ponemos de más hasta hacer un baño, pues no va a pasar nada, porque después lo vamos a pasar por un baño de agua limpia. Pero si le ponemos de más agar agar, se va a gelificar en el instante, y no van a poder trabajar con él. Están las cucharas medidoras, la báscula gramera, el sifón, que ya se los presenté por aquí, el batidor de inmersión, que es el famoso que nosotros conocemos como brown, o el tourmix, la pipa aradín, humo líquido, sopletes, cucharas, lotus, es una cuchara que tienen aquí en estas dos mesas, si las pueden levantar, por favor, que lo ven los demás. Es una cuchara perforada. Tenemos solo dos, dos cucharas, por eso pusimos allá un pequeño sedazo. Tenemos los cartuchos de CO2, nitrógeno líquido, termómetros, máquina para vacío, que se utiliza para hacer una técnica que se llama sauce beat. Es una técnica que está evolucionando mucho ahorita, ya que se está generando menos merma en productos cárnicos. Si hacemos esta técnica y cosemos una pechuga de pollo, un filete de carne de puerco, el producto no va a perder su jugo, no va a perder su sabor, al contrario, se van a agudizar sus sabores, no va a perder su peso. Si cosimos 250 gramos, 250 gramos va a pesar el producto al momento que le llegue al comensal a la mesa. Normalmente cuando lo hacemos a la plancha, el producto pierde líquidos, ya no son 250, cuando va al comensal son alrededor de 190. La mamila dosificadora, tiras de pH, y cucharas para presentación. Aquí están algunas de las imágenes de los productos, y algunos químicos. Este proveedor también es muy conocido de manera internacional, que es Molecule R. Es un proveedor estadounidense. Nosotros nos estamos basando con un proveedor de acá de Querétaro, que se llama Gastronova. ¿Cuáles son algunos de los productos que más se utilizan dentro de esta nueva tendencia? La lecitina de soya, el cloro de calcio, que este es un producto que se utiliza comúnmente para elaborar quesos, el alginato de sodio, el citrato sódico, que este proviene de las frutas, el capa, la santana, que es un espesante natural, y que es producido por una bacteria, maltodextrina, agar-agar, clays, lactato, carga de CO2, por mencionarles algunos, porque son muchísimos productos los que se manejan. Aquí están unas fotografías de dónde provienen los productos. No es una alga normal, es una alga por la región de Nueva Zelanda, de los mares, donde el agua es muy profunda. Esto es uno de los precios, por aquellos que estén interesados en cargar algún producto, nosotros vamos a hacer un pedido también para los muchachos de licenciatura. Si les interesa algún producto, pues con mucho gusto les hacemos el favor y nos ponemos de acuerdo para los gastos de envío. Estos son precios, van variando los precios, cada tres, cuatro meses, van subiendo los precios, a veces bajan, y nos están mandando actualizaciones. Esto es en la presentación de medios kilos, pero también lo manejan, así como les mandamos los contenedores ahorita por entre las mesas, de 50 gramos, pero por ende su precio se va a elevar, ya que te lo van a vender en menor proporción, su precio va a elevarse. Estos son los productos, son de la marca de Ferradria, hasta ahorita son los número uno, son los más caros, y son fáciles de conseguir desde internet, y pago con tarjeta de crédito. Para la esferificación, va a depender del producto, no nada más se utiliza el agar agar, no nada más se utiliza el calcí o el alginato, va a depender del producto que vayamos a trabajar, si tiene su nivel de acidez muy elevado, si es muy salado, si es muy dulce, si es totalmente, si es muy espeso, si es muy brumoso, se va a utilizar el producto, que se adecue a esa característica. La calificación, por el mismo estilo está el gelán, el capa, el iota, el metil y el agar, el agar que es el más común. Para hacer emulsiones, una emulsión, es aquello que decíamos que era imposible, unir el aceite con el agua. Ustedes yo creo que todos los días lo ven en casa, una emulsión, es una mayonesa, tiene agua, y tiene un producto que es graso, entonces está unido, más no se ve de manera microscópica, se acondace una ruedita, se desprende una patita, y otra, no están totalmente unidos, unidos no están, pero ocupamos un microscopio para verlo, pero la gelatina es un producto, una emulsión, el chocolate es otro producto. Si quieren tomar nota, esta es una tablita recomendada por su servidor, es una formulita, donde pueden hacer cada una de estas técnicas, ahí está el nombre de la técnica, los aditivos a utilizar, y las cantidades, ahorita se los explico rapidito, para que le entiendan, porque yo me entiendo ahí con mis, aquí con mis, con mis formulitas, bien, para hacer un caviar, ¿cuáles son los dos productos que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el calcic, y el alginato, si vemos acá las cantidades, dice que son, dos gramos de alginato, sobre doscientos mililitros, de producto líquido, eso significa, y si vemos, ah, cómo se hace un baño del calcic, para qué lo voy a utilizar, ah, pues voy a agarrar doscientos mililitros, de agua purificada, más un gramo de calcic, ahorita lo van a hacer, ahorita lo van a practicar, sé que ahorita no se van a prender la tabla, pero si les va a servir muchísimo, esta referencia, para hacer raviolis, si se fijan, utilizamos los mismos dos productos, y los mismos, las mismas cantidades, a diferencia de un ravioli, un ravioli está relleno, si, ustedes lo pueden rellenar, por ejemplo, ahorita vi en la fotografía del yogurt, al yogurt le pueden meter una almendra dentro, y queda encapsulado, un ravioli, es un producto, que tiene un relleno, el espagueti, vamos a utilizar el agar agar, 175 mililitros de agua, este es un espagueti de chocolate, no le especificé, este fue de chocolate, se utilizan 175 mililitros de agua, 85 gramos de chocolate, alto en cacao, es decir, no vamos a agarrar un chocolate, el primero que está en la bodega Urrera, tiene que ser un chocolate, alto en cacao, no vamos a agarrar tampoco, el que utilizan para, para cubierta de los pasteles, tampoco no les va a servir, cuando lo quieran utilizar, se va a pegar en la manguerilla, o bien, al momento de sacarlo, se va a romper, tiene que ser alto, alto en cacao, nada más que si, fíjense eso, que sea alto, aproximadamente, un 70% que tenga, y 2 gramos de agar agar, el espagueti, lo pueden hacer, del sabor que ustedes quieran, esta es una fórmula especial, que se utiliza con el chocolate, pero ahorita vamos a hacer, el de él, un espagueti de naranja, y van a ver que es más sencillo, todo va a depender, como les digo, del producto que vayan a trabajar, una lámina, vamos a utilizar el agar agar, 2 gramos de agar, y 175 mililitros de producto, un aire, lecitina de soya, depende del producto, si es limón, con agua, o 150, o si es jugo de limón, si es limón, es un poquito más difícil, por su nivel de acidez, una espuma, vamos a utilizar, esto que está aquí, si no nos va a salir, luego le vamos a incorporar, un cartucho de CO2, lo dejamos reposar, alrededor de 20 minutos, y ya podemos hacer una prueba, ahorita también lo vamos a hacer, vamos a pasar a alguien de aquí, al público, y finalmente les pongo el CO2, que es el más utilizado, o el NO2, y les pongo una notita en rojo, en algunos productos, se puede ocupar más aditivo, ya que dependerá de la humedad, temperatura del área, nivel del mar, aquí en Puerto Peñasco, aquellos que hacen pan, no me van a dejar mentir, no es una regla, pero si está comprobado, su funcionamiento, por el proveedor gastronoma, entonces, cuando ustedes vean que no les sale, pónganle un poquito más, esto es prueba y error, y es cuestión de investigación, van a decir, a lo mejor aquí en Puerto Peñasco, el nivel del mar es muy bajo, cuando voy a hacer un pan, tengo que poner el diferente producto, algunos me dicen, yo hago las teleras aquí, en Peñasco de una forma, y si me voy a Guadalajara, los hago de otra forma, les pongo más producto de este, no le pongo ni levadura, acá si le tengo que poner el doble, de lo que lleva la receta, por el nivel del mar, etcétera, aquí es un calorón, hay veces también que tienen que poner un poquito más, es muy húmedo, el estado de Sonora, esta región noroeste del estado, hay veces que tenemos que poner un poquito más de producto, bien, vamos a empezar con la práctica, vamos a hacer un espagueti de naranja, yo lo voy a poner a hervir aquí, y ya les voy a servir, en una pequeña taza, que tienen por ahí en su mesa, ocupo que identifiquen la manguerilla, que identifiquen su jeringa, que vengan por equipos, por un poco de hielo, agarren un sartén, y agreguen hielo por favor, para que se vaya enfriando el agua, identifiquen su manguerilla, y su jeringa, que es lo que ocupamos, voy a poner, ya lo tengo pesado aquí, son dos gramos de agar agar, lo vamos a poner, en una sartén, con 200 mililitros, de producto líquido, utilizamos un batidor globo, lo único que vamos a hacer, es en cuanto empiece a hacer burbujas, de que está ya calentándose, lo apagamos, lo retiramos del fuego, y lo pasamos a otro recipiente, lo ponemos alcohol, o no lo quieren con alcohol, vamos a ponerle un poquito, para que salga bajito, eso es un poquito más lento, porque estamos haciendo, una sartén eléctrica, para que el producto se active, tiene que llegar a ebullición, si no llega al punto de ebullición, empezar a hacer burbujitas, no se va a activar el agar agar, y no se va a calificar el producto, de hecho, si observan, ya no tiene grumos, no sé si alcanza a ver, maestro, bien la cámara, ya no tiene ningún grumo, ya está empezando, ya está empezando, ya está empezando a hacer burbujitas, vamos a darle otro, unos 15 segundos más, ya está, miren maestro, si quiere ver, ya está empezando a generar las burbujas, listo, lo apagamos, y lo retiramos, lo vamos a servir aquí, para pasar un producto, a cada mesa, muy bien, y esto lo vamos a dividir, en cuatro partes iguales, voy a pasar por las mesas, y se los voy a poner en la taza, solo que tienen que colarlo bastante, si lo quieren hacer con un producto, de naranja natural, hay que colarlo, para que no vayan a quedar, gajos de la naranja, pero así se puede hacer, dos gramos, vamos a inyectar, dentro de la manguerilla, el producto, agarren la jeringa, llénenla, y vamos a llenar, la manguerilla, pero, al otro extremo, donde va a terminar, dejen un pequeño espacio, porque al final, lo vamos a ocupar, para incorporar aire, voy a supervisarles, las mesas, no, no hay ningún problema, no llénenlo, sin miedo, haz que lo hizo al revés aquí, teníamos que haber llenado la jeringa, así como ellas, vamos, sí, y dejen nada más un pedacito, así como va, va muy bien, sígale, 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 listo, hasta ahí, acá si quieres, ay perdón, llene por favor, nomás recuerden, que van a dejar un pequeño espacio, para al final, incorporar aire, maestro, maestro, ahora si quiere ver, por favor, acá, trate de que no le vaya a quedar con aire, muy bien, inyectale, ahí va caminando, ahí va, ahí va, ahí va, hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí, retiramos la jeringa, retiramos la jeringa, muy bien, retiramos la jeringa, tratamos de enrollarlos, y los metemos al agua fría, para que se empiece a gelificar, aproximadamente de dos a tres minutos, ya está gelificado el producto, y lo vamos a retirar del agua fría, aproximadamente de dos a tres minutos, y lo vamos a retirar, para servirlo, en el plato pequeño, el producto que le sobró, si quieren, sírvanlo en el otro plato, en el plato grande, para que se haga una lámina, sí, déjenlo enfriando ahí, si les sobró producto, sírvanlo en el plato grande, para que se forme una lámina, listo, ya pueden retirar, ahora sí, pueden sacar el espagueti, incorporando aire, con la jeringa, pongan su plato cerca, porque ahí es donde lo van a servir, que les ayuden, para que no se les rompa, con cuidado, porque no puede salir disparado, ahí va, y esto va a salir, ya le salió acá este equipo, muy bien, muy bien, acá también este equipo ya salió, ya vamos a retirar, el plato pequeño, muy bien, a nadie se le rompió, le salió excelente, se tienen aún los cuatro equipos, pruébenlo ahora, por favor, pruébenlo, muy bien, pruébenlo por favor, ese es un falso espagueti, de jugo de naranja, con vodka, ¿si le sabe? entonces, así pueden hacerlo, del producto que ustedes quieran, pueden hacerlo de fresa, de frambuesa, de remolacha, del producto que ustedes gusten, solo que si deben de cuidar, que esté totalmente líquido, no vayan a incorporarle mucho azúcar, porque se les puede romper, podemos gelificar, vodka, tequila, podemos gelificar, la bebida, del sur, el mezcal, ¿si o no? cerveza, todo lo podemos gelificar, o productos salados, de igual forma, bien, guarden por favor, ese platito, no lo vayan a mover, porque esto lo van a utilizar, van a hacer una lámina, van a hacer una garnitura, con una cereza, ahorita cuando vamos a hacer el blue lagon, por ahí ven un vaso, que tiene un poquito de curasado, ahorita lo vamos a elaborar, productos con gas, por ejemplo, refresco, si, solo que tenemos que sacar el gas, cuando le ponemos el batidor, cuando lo podemos servir, va a perder el gas, si, va a perder el agua carbonatada, ya le hicimos las hojas o láminas, ahí lo tienen en su platito, ahora vamos a hacer un caviar, pintado de granadina, si, lo vamos a hacer uno rojo, para que se vea más bonito, y vamos a hacer también uno de naranja, identifiquen por favor una copa, que trae unas pequeñas, esferitas, que es la que me dijeron, que cuando lo tocaban con la lengua, se ponía caliente, es cloruro de calcio, si, y vamos a pasar, allá el agua purificada, y lo vamos a poner, hasta tres cuartas partes de la copa, eso se llama baño de calcio, calcic, cloruro de calcio, lo que están haciendo ahorita, se llama baño de calcic, le puse aproximadamente un gramo, con esa cantidad de agua, tres cuartas partes, un poquito más, y por eso se habían llevado la copa, muy bien, si, lo revolvemos, ya tenemos el baño de calcic todos, ahora, tomen cualquiera de las copas, que tienen ahí, o un vaso, y llénenlo con agua, para que, es un baño de agua limpia, si, en la copa por favor, de preferencia en la copa, para que observen ustedes, cuando se haga la técnica, inmediatamente el contacto con, si, este va a ser el baño, nomás no lo van a confundir, ok, ese es el baño de calcic, pasa otro voluntario, de otra mesa, y vamos a utilizar el batidor de inmersión, pero vamos a utilizar la licuadora, para hacerlo más rápido, ya que la cantidad es un poquito mayor, para cada equipo, póngale por favor, 200 mililitros de jugo, vamos a pesar, dos gramos de alginato, aquí tenemos dos gramos de alginato, lo tapamos, ahora vamos a repartir, formas iguales, y lo vamos a dejar reposar, alrededor de 10 minutos, si no lo dejamos reposar, que es lo que va a pasar, que no se va a hacer, va a caer la gota, y se va, se va a diluir, al dejarlo reposar, también, lo que estamos haciendo, estamos disminuyendo, el nivel de oxígeno, para que no se formen, bolitas blancas, hacer unos cortes, de la siguiente manera, alargaditos, voy a cortar el de la orilla, para echarlo a perder, se nos va a servir, así quiero que lo corten, pero en un rectángulo, y ese lo van a enrollar, en la cereza, y le van a poner un palillo, en su mesa van a encontrar, cinco palillos, hay cinco cerezas, ese va a ser la garnitura, para el blue lago, alguien se lo quiere comer, para que vean, los van a cortar, y los enrollamos, son cinco cerezas, igual si quieren, pueden cortarlas a la mitad, y pueden hacer diez, si les alcanza, enrollarla, ajá, si son cinco cerezas, son cinco, pero si les quieren cortar la mitad, van a hacer diez, sale, ahí están, todo suyo, voy a pasar por cada una de las mesas, practiquen todos, que practiquen también ellas, no hay problema, de hecho, ya sacaron uno, puede ser así, miren, aquí así, aproximadamente un dedo de ancho, el trigo azul del curazado, entonces, si quieren, pueden trozar a la mitad, la cereza, y les salen más láminas, más garnituras, para que practiquen todos, practiquen, nomás y guárdenme de favor, unas dos, si se comen las demás, no hay problema, si guárdenme las dos, para que hagan la bebida al final, muy bien, miren como esto está saliendo aquí, maestro, pongan el palillo, se rompió, como hubo eso, eso lo ponemos nada más, por los dos lados, y le damos así vuelta, para que no le dé tanta agua, así, así nada más, y el palillo, para que no le enrollen mucho, que no se le rompa la gelatina, ahorita les voy a decir como lo enrollen, está muy bien, acá ya salió, perfecto, 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 Si se desenrolla No, nunca la hemos hecho cortar Córtenlo la mitad Córtenlo la mitad Pongan la costada Le va a dar mayor estabilidad En el momento de enrollar Se lo trae, se lo trae Y le ponen el picadiente Una y media Ahora vamos a hacer un caviar rojo Pase por favor a un voluntario Lupita Le voy a dar alginato Para que los incorpore Y le sirva por favor Ahora vamos a hacer un caviar rojo ¿Qué va? Lupita ¿Para uno? Vamos a utilizar el sifón Abrimos Vamos a agregar crema Puede ser crema Lala Crema Nestlé La que ustedes gusten Tres cuartos partes A ver hasta donde se va con Tres cuartos partes Por cuestiones de seguridad Acábexelo Ahora vamos a agregar Un poco De crema de coco Para que tome sabor Aproximadamente unos 30 mililitros 40 Ahí con eso Vamos a agregar Jugo Para darle color y sabor ¿Esto que es aquí? Si ustedes le pueden dar el sabor que quieran Igual si quieren puede hacer Una espuma de papa Una espuma de remolacha De lo que a ustedes se les antoje ¿No? Este lo vamos a hacer dulce Para hacer una decoración al final Con una bebida Lo tapamos Este siempre tengan cuidado De que no esté lleno A mayor del 70% 80% de su capacidad Ya que le vamos a meter Presión Con un CO2 Pues evitar algún accidente Ahorita está por aquí Así en su capacidad Le vamos a incorporar Una cápsula de CO2 Lo agitamos Alrededor de un minuto Dos minutos Y lo vamos a dejar reposar En el refrigerador Y esta espuma Que es da la textura De un mousse Va a estar en alrededor De 15 a 20 minutos Lo voy a poner muy rápido Y va a escuchar cuando entre Había quedado bien cerrado Entonces siempre Siempre Piden que esté bien cerrado Quitamos Que está totalmente limpio Escucha Un minuto Un minuto Cuenten Listo Muy bien Esto lo vamos a poner En el refrigerador En esta posición Y lo vamos a dejar reposar Por alrededor de 20 minutos A lo siguiente Vamos a ir a revisar Y vamos a hacer una pequeña prueba Si lo ponemos en forma vertical Se puede tapar Y ya no va a salir el producto Entonces al dejarlo recostado Evitamos que se nos tape ¿No? Así es ¿Otro? Así es La diferencia es De que el bote Que le venden En los supermercados Se le acaba la presión Y ya no podemos hacer nada Este se le acabó la presión Le pongo otra cápsula Y lo continúo usando ¿Sí? Y aquel es de crema chantillín Yo eso lo puedo hacer Con un tetra bag De media crema lala Que sale como 7 pesos Y me va a rendir más No me va a salir mucho más barato El C2 sale como 11 pesos Creo ¿Sí? La diferencia es De que al tener un sifón Nosotros podemos hacerlo Del sabor que nosotros queramos Eso viene totalmente sin sabor Y si usted lo quiere de guayaba Pues de guayaba lo voy a hacer O si lo quiere Ah, en la temporada de espárragos De espárrago lo voy a hacer la espuma ¿Sí? Esa es la diferencia Esa es la ventaja De tener un sifón Son un poquito caros Y van alrededor de Ese modelo vale como alrededor de 950 pesos Hay otros más caros Que valen hasta 2,500 Y depende de su capacidad El C2 es como unos 11 pesos 8 pesos Si lo compras en cajitas de 12 Y lo venden en todas las cerraterías ¿No? Sirven en una cerratería Hacemos el caviar Y mire La fotografía que está aquí Es con un pastel Y no viene la pistola esa de postas Que conocemos todos Que también se utiliza para eso Es de uso exclusivo de repostería Con el sifón Es el mismo No causa daños para la salud Para nada no está comprobado Su compañera estuvo pendiente De los minutos Todavía le falta ¿Cuántos minutos van? Lo siento muy líquido aún Mándale Mándale ¿Ya le salió el caviar rojo? Todavía está en coci... Ok Todavía está gelificando Se está espesando Algunos ya está creo A ver A ustedes ya Recuerden que lo van a hacer En el baño de Calcic No lo van a hacer Ah ya Ya está Ya está saliendo Muy bien Le quedó aire Ya Es que le habían echado Es que le habían echado Que había quedado mucho aire El problema es cuando Cuando agarraron con la jeringuilla Ya ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren hacer una bolita más grande? Ahí te les enseño Con la cuchara medidora Ahí te voy a pasar Por cada una de las mesas ¿Relleno no puede? ¿Sí? No Ahorita no Lo vamos a romper Tener something Lo amo La 거야 Y Mi La Zusa Mi 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 ¿Verdad? 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 la de el vaso y deje lo que a todos, es que le necesito darle a todos me asustado bien, ahora vamos a hacer el blue lagoon, ahí van a encontrar una media naranja, a su media naranja en la mesa, vamos a hacer un pequeño corte para hacer una garnitura la que vamos a poner al borde del vaso que tiene un líquido azul que es curazao una media luna vamos a cortar por favor y es donde van a utilizar la garnitura que tienen con la lámina de naranja y la cereza, póngale hielo por favor, miren aquí curazao Teti, pásenle por favor a licuar Teti, pásenle por favor a licuar colocamos la garnitura de una media luna de naranja al borde del vaso y la cereza con la lámina adentro por favor en el líquido, que se vea más bonito, quítela si quiera bueno, así también, echen a guardar su creatividad, nada más se mete la cuchara, se va a venir primero la garnitura, luego el líquido, ya lo pueden probar, la garnitura, la decoración diferente todo, fondo traigan por favor el jugo naranja que tienen en un vasito, ahí en sus mesas, lo vamos a hacer frozen no, no, no. vale Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado el taller, que les haya quedado la incertidumbre de querer seguir experimentando. Y pues aquí vamos a estar a sus órdenes en la UTPP. Y que tengan muy buena tarde.